¡A ver, Paola! ¡A ver, Paola! ¡A ver, Paola! Al parecer, Paola no solo volvió a las canchas con éxito, sino que el amor y las trampas también le sonríen. Sí, así como lo oyen. Se supone que Paola volvió con Alondra, ¿verdad? Se supone que otra vez han retomado su amor, pero han salido a la luz comunicaciones con la ex Miss Perú, Gomina Lozano. Así, así como lo escuchan. Así que, Paulín, ya cálmate, pues, hijo, que Alondra está muy, pero muy molesta. Pero... ¡Ay! ¡Maldita! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué siempre me pasan estas cosas solo a mí? Pues, ¿por qué tengo tan mala suerte? ¿Por qué? ¿Por qué? Because No sé qué hacer Ahora, ¿quién me va a ayudar? ¿Qué va a decir Alondra con todo este escándalo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Que alguien me ayude Ahora, ¿quién podrá defenderme? Peppa Morala ¿Morala? No, Diego, mamá, mamá Mamá, mamá ¿Qué pasa por estar aquí? Mamá, ¿me vas a ayudar, no? Por supuesto, ¿quién te va a ayudar? ¿Qué ha pasado, hijo mío? Mamá, te cuento la Miss Perú Gomina Lozano ha salido a decir Que yo le estaba mandando mensajes Whatsapps Y ahora Alondra se va a molestar No sé qué hacer, mamá ¿Qué eso te pasa con Mujeriego? Que está con la que vende sanguito Que la Samba Carmen La matadora de sacudo Con la vieja esta que... No puede ser porque... ¿Qué? Tú eres pajarolón Mamá, mamá Me conoces muy bien Mamá sabe por mí Gracias, Topus Mamá, es que me gustan todas, mamá Mi corazón tiene mucho amor para dar Pero la verdad es que amo a Londra, mamá Y si ya se enteras de los Whatsapps de la Gomina Te va a molestar mucho Que quizás termine conmigo Entonces no sabré qué hacer Soy capaz, mamá, de cualquier cosa De dejar el internet en Porto Alegre Y fichar por Alianza, mamá ¡No! Mamá, Alondra Alondra Alondra, ¿qué haces aquí, Alondra? Así que aquí estaba el señor El rey de los mensajes Al que le gusta saludar mises El Johnny Lescano con chimpón ¡Ay, no, no! Alondra, por favor, Alondra Alondra Ay, me agarras a huesos Alondra, pero no seas así No creas lo que dicen esos mal hablados Déjame que te explique No es lo que tú estás pensando Alondra, es solo mensajes de amigos Solo de amigos No serán amigos con derechos Mamá, mamá Asombrada No te creo en nada Me siento engañada Todos están burlando, se derrían Ahora resulta Si la señorita esa gomina Tiene más mensajes tuyos en el celular Que yo en el mío Paulín, por favor, explícame, explícame No, 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 vamos Explícalo, vamos a hablar Quiero escuchar, quiero enterarme Porque esta vez mamá no sabe Mamá, por favor Mamá, por favor, cállate Ya no me presionen más No me presionen más Alondra, basta Está bien, Alondra Lo reconozco Ay, me gustó el efecto Alondra, lo reconozco Sí, yo le mandé esos mensajes a esa señorita Gomina Pero solo fueron mensajes para desabia suerte en el Miss Universo Nada más que eso, Alondra Ay, ¿sabes una cosa? No te creo nada Y no creo nada de lo que me dices Me dijiste que no la conocías Y sin embargo Ella se encargó de desmentirte No Te odio, te odio Con toda la fuerza de todo mi cuerpo ¿Cómo dijiste? Que te odio Con toda la fuerza de todo mi cuerpo ¿Con tu cuerpo? Sí Entonces no me odias mucho Ay, no Ay, qué tal paseo ¿Qué tal paseo, por Dios? Paulín ¿Cómo estás? ¿Por qué tan sola? Gomina, ¿qué haces aquí? Seguro quieres hacerme daño Claro, claro Dime, ¿por qué enseñaste esos mensajes? Esos whatsapp ¿Quién desea ser famosa? Cosa mía Por favor, un paso aquí María Characobo Él no está todo Está aquí conmigo Claro Mamá sabe Gracias, Topos Y conmigo ¿Por qué? ¿Hay algún problema, Charapita? Uy, uy, uy No lo decía por usted, Doña Pepa Dime, Paulín ¿Hoy día me vas a llevar a cenar? Ay, no O a pasear antes de que vuelvas a Brasil Por favor Porque eso me prometiste Me dijiste que estabas muy aburrido No, por favor Ay, Paulín Que estabas muy solito Y que no tenías nada que hacer por las noches Bueno, decía que me... Te quiero, Laura Bueno, yo decía que no tenía que hacer nada por las noches Porque te dije eso porque estaba concentrado con el Inter de Porto Alegre Claro Estaba en Navidena Pero yo no estoy aburrido Porque estoy con Alondra y con mi mamá Y luego vamos a ir a pasearte con Tarego Mina Iremos al cine a ver los Avengers Con mi algodón de azúcar Mi manzanita Acaramilada Y después nos vamos a los juegos Al gusanito y al tacaná ¡Yupi! Ay, escuchaste, escuchaste Así que puedes retirarte, ñañita Perdón ¿Me estás hablando a mí? Ay, no ¿A quién más? No veo a otra entrometida por acá A otra partidora cerca Mira, platita Déjame decirte que tú estás de sobra aquí Porque él me escribe a mí y no a ti Así que pon primera y arranca Así que quieres que arranque Arranca nomás Lo que voy a arrancar Son todos los pelos que tienes en casa Salvemos ¡Qué seto! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Por favor Londra Gomina ¿Qué pasa? No se ponen así Defiéndeme, defiéndeme Defiéndete tú, pues ¿Para qué te metes en problemas? Mamá sabe Paolo, es momento que decidas Es momento de que escojas O ella o yo Ay, no Paolo, por favor Ponme en su sitio a esta flequita Ponme en su sitio a tu peluca, más bien Dile que tú me eliges a mí A mí, solo a mí Basta, 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 basta Vete con tu perro a otro lado Con el otro también Ya no puedo más Dile que algo, tinda Quedarte calma ¿Vos te das cuenta que la única mujer de mi vida es Londra? Que no tengo otros ojos Solamente para ella Tú solo fuiste una amiga del momento Una whatsappiada al paso Como que, no sé Como una salchipapa en la esquina Basta Jamás me fijaría en ti Por favor, Londra Perdóname Y te juro que nunca más volverá a suceder Alondra 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 Alondra, no sé cómo decirlo Alondra, bésame Bésame Como si no se quedó ¡Ya, qué patabalda! ¡Mamá! ¡Vota! ¡Vota esta mujer de la casa, mamá! ¡Ya, escuchate! ¡Vete por donde viniste! ¡Ah! ¡Sonza de miedo! ¡Quieto! ¡Bomina! ¡La puerta está abierta! ¡Mamita! ¡La puerta es de servicio! ¡A lado de los tamales! ¡Está bien, Paulina! ¡¿Quieres guerra?! ¡Guerra! ¡Guerra que entras! ¡Voy a sacar a la luz todos nuestros mensajes! ¡Porque aquí enmigo! ¡Nadie! ¡Vete y no me joven! Paulina Escucha bien Esta es la primera y la última vez que te aguanto algo así La próxima de hoy y no me vuelves a ver nunca más Escuchaste nunca más, nunca más Está bien, ya basta No le saldría yo hasta Está bien, Alondra, te lo prometo Solo fue un deliz y nada más No volverá a suceder Nunca más Estás advertido, Paulina Te lo prometo ¡Se escapó del Museo de Sera! Yo también sacaré las conversaciones que tengo contigo ¡Sí! Es tiempo que todos sepan que me escribías ¡Todas las noches! No, que no me dejabas dormir Que necesitabas de mí ¡Sí! 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 Alondra, no me dejes alondra ¡Sí! 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 ¡Sí!